Este es el segundo año y el año pasado se entregaron 130 ejemplares que fueron beneficiarios porque es un programa gratuito para los menores. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a los jóvenes desde 17 años. El requisito principal es que sí o sí ellos tengan 17, ni por cumplir ni 18. Ese es fundamental, si no, no lo inscribimos. Lo que tratamos de hacer es que ellos tomen conciencia de lo que es manejar un auto o una moto. Porque una de las cosas que este año se agregó es lo de motos, que el año pasado era solamente de automóviles. Lo importante, lo que nosotros tratamos es de que en esta capacitación que nosotros les damos, esto sea una concientización de lo que son las normas de tránsito.